En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la servitización. ¿Cómo está cambiando el modelo de venta de productos a servicios? La servitización es una estrategia que utilizan las empresas, las marcas, que en un principio están orientadas 100% al producto y entonces comienzan a explorar cómo diferenciarse y cómo tener una ventaja competitiva a través de la integración de servicios a su modelo actual. Por eso la palabra servitización se escucha así como viene del servicio. Y esta palabra, lo cual me llama mucho la atención, primero pues no es nada nuevo. Esto ha venido ocurriendo en los últimos años. De hecho, hubo una época después de la revolución industrial, cuando eran puros productos que muchas compañías después de esa era comenzaron a hablar de los servicios y la importancia de los servicios, etc. Lo interesante de todo esto es que hoy otra vez estamos volviendo a convertir o intentando convertir y ampliar los modelos de negocio hacia un tema más orientado al servicio. Elon Musk está en problemas y dice que es más importante para Tesla hacer un robot que nuevos modelos de automóviles este año. Yo la verdad no creo nada de esto. No por ti, sino por lo que dijo este Elon Musk. O sea, siento que esto es parte de la estrategia que siempre hace de levantar el hype y que por un lado le funciona en términos de que pone en la mesa la conversación y despierta pues estas pasiones encontradas. Y en media hablamos de la divina gula. ¿Y por qué pensamos que la innovación está en la calle? La calle tiene más innovación que cualquier compañía tecnológica o no que hay en este momento. La calle transforma todo, la calle impone tendencias, la calle es donde están las respuestas y eso es algo que tenemos que saber y que tenemos que dejar de pensar que no es así. O sea, dejar de no valorarlo. La calle, en la calle ocurre todo. La calle no la puedes retratar en un Excel. No, y tampoco la puedes describir al 100% en una investigación. O sea, para entenderlo hay que vivirlo. ¡Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast! Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de innovación, creatividad, diseño, negocios y futuros. El día de hoy, como cada semana, me acompaña John Black. Hola, Fernanda Rocha. Hola, ¿tú que estás escuchando ahora mismo este podcast? Una semana, Fer. El brinco entre semana y semana se está volviendo en una dinámica que cada vez siento más corta. Es impresionante. Pero al mismo tiempo los extraño tanto no estar acá, que esto se vuelve como en el momento de nuestra terapia. Es increíble. Bienvenido a esta edición de Creative Talks, donde vamos a hablar ahora sí de multitemas. Pero siempre tenemos un tema de la semana, Fer. Así que vamos por él. Vamos a darle. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Pues bien, el tema de esta semana es la servitización. Se estarán preguntando qué significa eso. Bueno, en términos estrictos, la servitización es una estrategia que utilizan las empresas, las marcas, que en un principio están orientadas 100% al producto y entonces comienzan a explorar cómo diferenciarse y cómo tener una ventaja competitiva a través de la integración de servicios a su modelo actual. Por eso la palabra servitización se escucha así como viene del servicio y esta palabra, lo cual me llama mucho la atención. Primero, pues no es nada nuevo. Esto ha venido ocurriendo los últimos años. De hecho, hubo una época después de la revolución industrial, cuando eran puros productos, que muchas compañías después de esa era comenzaron a hablar de los servicios y la importancia de los servicios, etcétera. Sin embargo, hoy estamos viendo otra vez como si la historia fuera una espiral. Otra vez estamos cayendo en ese circuito, solo que ahora ya tenemos nuevas tecnologías. Muchas de ellas tienen que ver con el cómputo en la nube y lo que hemos hablado en otras emisiones, como el tema de el Internet de las cosas, etcétera. Lo interesante de todo esto es que hoy otra vez estamos volviendo a convertir o intentando convertir y ampliar los modelos de negocio hacia un tema más orientado al servicio. Desde la persona que vende tortillas hasta cualquier tipo de servicio más amplio, por ejemplo, vivienda o renta de espacios o compra de vehículos, se están volcando hacia el tema de servicios. En inglés, por eso hemos escuchado y seguramente te ha tocado en los últimos años esta palabra as a service. El diseño como servicio, la experiencia como servicio, la vivienda como servicio, el banco como servicio. Y todo es as a service. Bueno, a eso, a ese fenómeno se le conoce como la servitización. Y aquí hemos platicado varias veces, Fer, de este modelo. Hemos discutido mucho de, por ejemplo, qué pasaría en una casa si en lugar de pagarla o rentarla se convirtiera a un as a service, casi como un life as a service, donde tu renta incluya el Internet, agua, gas, electricidad, transporte, limpieza, todos los servicios, etcétera. Y no estar pagando por separado para distintas compañías todo, cuando podrías crear toda una experiencia completa como servicio. Y si ya no te interesa vivir en ese lugar porque ya creciste y vives en otro lugar, tu calidad de vida cambió, te puedes desplazar al siguiente nivel o degradar el nivel, inclusive, no en términos negativos. Si no sabes qué, yo no necesitaba todo esto y me bajo a algo mucho más flexible y más cómodo y menos pesado. Es decir, como si fueran planes de datos que tú pagaras de velocidades por Internet, solo que ha aplicado ahora a todos los modelos de vida. Por eso life as a service es como este tema o un service as a everything, ¿sabes? Está todas las compañías empezando a modelar. El día de hoy, más bien ayer, hace menos de 24 horas, estaba justo dando una entrevista que la verdad la caché como más que una entrevista se convirtió como en una consultoría gratuita, Fer. Para una de estas grandes firmas globales de inteligencia de negocios que me dijo oye, yo te puedo entrevistar y era para ver qué pensaba de un proyecto en particular que terminó convirtiéndose, como se los digo, más en una consultoría que en una entrevista. Y me di cuenta que las compañías en términos de liderazgo que tienen y esa parte es como una fotografía que yo ya había tirado tú y yo, Fer, hace más de cinco años de no queremos volvernos a tocar con eso y aquí está, pues los productos siguen siendo el centro de cualquier estrategia. Y eso es como, oigan, ¿saben? El producto individual ya no es el centro y ni siquiera ya es el humano es el centro, es el ecosistema que hay alrededor. Y esa como frontera, Fer, es muy difícil de borrarle a las personas que dicen pero es que yo diseñé toda esta arquitectura de negocios con base en la venta del producto y de repente cuando les hablas el as a service y que resuelvan todo lo que está rodeando el consumo de ese producto donde el consumo de ese producto ya es secundario, esa parte les provoca un jaque mate en sus cabezas. A mí lo que me parece interesante, sumando a esto que compartes, es que como lo dije desde un principio, esto no es algo nuevo. Por ejemplo, en 1962, así es, 1962, Rolls-Royce, que es esta compañía de autos, fue pionera en este concepto de servicio y fueron los primeros en dar servicio de mantenimiento de motores, que se llamaba Power by the Hour. Y era, este modelo permitía a las aerolíneas, por ejemplo, pagar por el tiempo dedicado a mantener y reemplazar el motor de su avión y a medida que avanzaba la tecnología se incorporaron sensores, etc., otras cosas para monitorear el estado del motor. Pero vean cómo esto no es algo nuevo. Cuando comenzamos a explorar y a indagar, nos damos cuenta que hay un montón de marcas que ya venían haciendo esto. Lo impresionante acá, John, es lo que tú dices, es cómo hoy, en 2022, las compañías siguen sin poder conectar estos puntos de estos aprendizajes que ya hemos tenido a lo largo de los últimos 100 años y que ahora, gracias a nuevas, vamos a decir, disciplinas, como el diseño de servicios, pues ya hay un montón de herramientas que nos pueden permitir pensar nuestros modelos, no nada más en una sola cosa o en un solo producto, sino en todo un ecosistema completo. Pero tú y yo hemos estado cinco años no poseyendo cosas, sino rentándolas, ¿no? Y ya al final, por ejemplo, los coches, la industria de los autos ha venido jugando e incorporando estos leasing, que es una renta, rentan un auto para vivir en una línea de tiempo. Pero creo que hay el problema, John, y eso qué bueno que lo tocas, porque sigue siendo la experiencia de este servicio muy mala y creo que aquí vamos enlazando varios conceptos. Por un lado, convertir algo en un servicio más que en un producto y, por el otro lado, garantizar que ese servicio, uno, esté bien conectado con el ecosistema y el sistema y, dos, que no se vuelva una pesadilla, porque no nada más es servitizar algo, es que eso se vuelva una gran experiencia y creo que lo que pasa con el leasing es una pesadilla. O sea, yo preferiría que me sacaran a una muela a atravesar otra vez ese proceso de leasing. Pero es porque la burocracia sigue pensando como producto y no como un servicio. O sea, cuando te das cuenta, el modelo de uso del día a día funciona, pero todo el proceso burocrático de las compañías detrás es lo que lo hace un dolor de cabeza. Y ahí es cuando dices, no están preparados, inclusive los que lo están intentando. ¿Sabes? A mí siempre lo he pensado de esta manera. ¿Qué industria podría ser un jaque mate victorioso en este momento que estamos viviendo? Las compañías de seguros de vida. O en este caso, la financial que están llegando. Es decir, tú y yo estamos obligados a tener un seguro de vida más por nuestra postura y algunos requisitos del futuro que tú y yo hemos diseñado, que por algo que dijeras, ¡Yupi! Encontré el seguro de vida adecuado. No hay una sola compañía que te dé un seguro de vida o inviertas tú en algo hacia futuro. En verdad, todos los productos son una basura completa. ¿Pero qué pasaría si una de estas compañías dice, vamos a hacer algo? Vamos a hacer un living as a service. Verán, la rocha. A partir de hoy, hoy me llamo Time, o la compañía de seguros que tú quieras, y pagándome a mí 999 pesos al mes, de aquí a tus siguientes 40 años, tú te vas a retirar con esta inversión. Y en cualquier momento de esa línea de tiempo, vas a poder retirar por una emergencia. Y si no, con esos 99 pesos, tienes un living as a service donde te aseguramos tu vivienda, tus servicios y las cosas que necesites en tu vida en esta tarifa. Entonces tú dirías, ¡Perfecto! Significa que la tarifa para ellos, porque ya negociaron y hicieron alianzas, al final del día de esos 999 pesos, termina realmente invirtiéndote 399 en garantizarte los servicios y el resto se queda en el producto seguro de vida que ellos ya habían diseñado. Pero no están dispuestos a sacrificar la comodidad de estar sentados en el escritorio facturando Exceles, en lugar de salir a la calle a entender culturalmente qué está necesitando la gente realmente. Y creo que otra cosa que se está perdiendo, además de obviamente centrar la experiencia desde la visión de quien lo va a consumir o del usuario, como le queramos llamar, creo que otra de las cosas que las empresas están perdiendo de vista, que también tiene una ventaja para la compañía, o sea, no nada más beneficia al usuario, sino también a la empresa, porque este tipo de as a service, hacer la mayoría de las cosas escritorios virtuales, pues facilita, agiliza, tienes mayor rentabilidad, porque obviamente estás optimizando un montón los recursos, o sea, no solo tiene ventajas para el usuario, es lo que quiero decir. Hoy, por ejemplo, tenemos comunicaciones as a service, tenemos contenido as a service, tenemos network as a service, payment, o sea, ya hay un montón. Lo que quiero decir es eso, ni siquiera tendrías tú que desarrollar algo desde cero. Exacto, y alguien necesita entretejer todo eso que está regado, como si fueran canales, ahora dispersos, ¿no? HBO por un lado, Netflix por otro, Disney por otro, y no hay un integrador de la experiencia completa de sentarte a consumir contenido. Eso que tocas es un gran tema, por ejemplo, anoche me enteré de un proyecto que se llama Comunas, las comunas son proyectos que están haciendo personas que compran licencias de todo tipo, hay una comuna, por ejemplo, que te ofrece Disney, Amazon, HBO, Envato, que son recursos de diseño, suscripción a descargas de videos por si te dedicas a producir contenido, y haz de cuenta que son como 20 suscripciones por una cantidad, o sea... Si los comprabas por separado es un general, pero consolidados. Ajá, y aquí como es una comunidad y es consolidado y es compartido, habría que ver qué ventajas tiene, etcétera, pero estoy hablando solo de la hipótesis en general, me pareció una excelente idea. Dije, claro, estas compañías, o es a quien se le ocurrió esta idea, o esta empresa, lo que está tratando de hacer es colocar en un solo lugar, que es lo que hemos como usuarios pedido a gritos. Es como, ya estoy harto de que todo esté disperso y a veces hasta se me olvida qué cosa o qué contenido está en qué plataforma, por qué diablos no lo integran. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero al final del día creo que el punto está en que no necesitas ser exactamente una compañía tecnológica, y ahí lo quiero poner, porque lo dije al inicio, y no importa si vendes tortillas, tu tortillería se puede convertir en una tortillería as a service. ¿Cómo? Bueno, piénsalo de la siguiente manera. Hoy en día todos conocemos, al menos si estás en México, la experiencia de comprar tortillas en una tortillería de calle, ¿no? O sea, vas, te formas en la fila, a veces sí te toca buena suerte. Bueno, ahorita con la pandemia, no sé por qué no he ido a la tortillería en pandemia, pero te hacían tu taquito con sal y ahí una salsita, un guacamole, y tú la comes, ¿no? Uf, para la mocha. Calientita. Uf. Bueno, pues esa experiencia hoy en pandemia, pues yo me, al menos yo me la perdí, porque yo no, traté de no salir y estoy tratando de no salir a la calle, ¿no? Pero no, no por eso quiere decir que ya no quiero comer tortillas. Ya las compro en el súper y es una experiencia, la verdad, bien fea, porque ya están ahí frías, ¿no? Sí. Creo que ahí es un gran servicio, es como, oye, te llevamos las tortillas a tu casa, en bici, en moto, como sea, y te damos esta experiencia en tu casa, ¿no? Entonces, desde esas cosas simples, lo que quiero hacerle ver a las personas que nos escuchan es que no necesitas ser estas grandes empresas de tecnología, sino simplemente necesitas pensar en las necesidades que ya están ahí, solo necesitas detectarlas. Y muchas de esas necesidades, Fer, hablando de, siguiendo como tu idea de la tortillería, el de la tortillería, ¿no? El de la tortillería evolucionó a un tema de, oye, aquí ya te vendo el chicharrón, ¿no? Aquí te vendo los frijolitos, luego el arroz, luego la comida ya encapsulada para que comas y con tu kilito de tortillitas o medio kilo de tortillitas, pagas 15 pesos más y te llevas esta charolita con comida. O sea, ya lo hacen. Es decir, ya hay una conexión natural, hay una fibra, un receptor que está entendiendo el comportamiento de la gente en términos culturales y en automático, casi por sobrevivencia, se les ocurre una idea de integración. El tema es que nadie está tomando en serio esas integraciones, Fer. Entonces, aquí viene una cosa que pongo a la mesa que va a ser escandalosa para ti y para mí. Yo soy un fan de la descentralización. O sea, voy a ponerlo de estas maneras. El hecho de que antes teníamos que pagar Sky o televisión por cable para tener centralizados todos los canales que tuvimos y luego, en los últimos 10 años, gracias a Netflix, hemos visto una descentralización de los canales. Ahora necesitamos nuevamente una centralización de la descentralización. Lo cual, en términos de conceptos, y ojo, no lo lean como a la superficialidad de pues John, si ya estábamos centralizados, ¿para qué le movimos? Le tuvimos que mover para ese contenido, moverlo a internet y adquiriera nuevas propiedades y llegar a nuevos jugadores de contenido. Por eso se hizo todo ese relajo, se descentralizó. Si tú hablas de la descentralización de todo, que yo creo, eso comienza a ocurrir, no quiero ser ya, no sé, 100% diciendo ¡Todo va a ocurrir! Porque ya aprendí de mis errores. Va a comenzar a ocurrir en la medida correcta, se va a comenzar a descentralizar, pero una vez que tengamos un ecosistema hiper descentralizado, ese sistema mismo comienza a centralizarse una vez por un tema de orden. Es que por eso me encanta esta parte, porque al final del día todo es nuevo y nada es nuevo al mismo tiempo. Y siempre para poder dar estos saltos necesitamos que venga un poco de desorden, por llamarlo de alguna forma, y luego, como bien mencionas, volverlo a ordenar. Y no es un proceso del que deberíamos estar diciendo ¡Ay! Pero, como dices tú, ¿no? ¡Ay! Pero entonces ¿para qué le movemos? Si no, deberíamos entenderlo como parte de un proceso natural. O sea, imagínate el mar. O sea, el mar, las olas vienen y van. No es que todo el tiempo vengan o que todo el tiempo vayan. Y ese caos genera su propio orden. Y eso es algo que tenemos que llevar a la vida en los negocios, a entender que no se trata de que mantengamos todo estático o centralizado, ni tampoco se trata de que todo se vuelva descentralizado. Se trata de encontrar la perfecta armonía entre la centralización y la descentralización. Y todo eso convertido en un servicio. Entonces, la pregunta, Fer, seguramente tienes ahora mismo en la cabeza, tú que estás escuchando de esto, es John, inevitablemente viviremos en un modelo donde todo va a ser bajo suscripción. Hay N distintos modalidades donde evidentemente la suscripción sigue siendo la reina en este momento, porque no necesariamente va a convertirse en ese modelo. Hoy pagas una suscripción fija por algo. ¿Pero qué va a pasar? Yo veo una evolución natural, Fer, de cómo se usa esa suscripción. Por ejemplo, tú pagas hoy Netflix. Estás en un lugar consumiendo contenido bajo demanda y hoy es el buffet. Es como, come todo lo que puedas. ¿Pero qué pasaría si a esa suscripción le meto una variable de consumo real? Es decir, el come todo lo que tú quieras, de repente es, John, la verdad es que solo consumo Netflix cuando llego en la noche o termino de trabajar y lo pongo de 8 a 11 de la noche mientras agarro sueño y luego me duermo. Estás consumiendo 3 horas de 24 horas posibles de ese contenido. ¿Qué pasaría si tu rate, es decir, en lugar de pagar 99, pagarás 69 porque estás en un rate de consumo básico donde Netflix dice, mira, este usuario no consume tanto ancho de banda, por lo tanto es injusto cobrarle este rate. Pero a alguien como yo, John Black, que utiliza, no sé, 12 horas o 15 horas de contenido prendido, de repente el rate full es completamente, es más, a mí me subirían a 199 pesos por mes y si en una de esas tú lo conectas a una economía de creador, cuando tienes un podcast y estás recomendando series, probablemente hasta Netflix te pague esa mensualidad gratis porque le interesa que tú seas de los que esté hablando de sus contenidos y promoviéndolo a otros. Es decir, este modelo de suscripción ya no deja ser solo un modelo de paga a secas y se convierte en un mecanismo inteligente lleno de variables de consumo, de datos y comportamientos que varía de acuerdo a quién está consumiendo, cómo lo está consumiendo y qué está pasando con ese consumo. Datos que antes no estaban conectados y que ahora se pueden comenzar a conectar, cosa que países como China, Fer, ya comenzaron a hacer con todo su sistema social actualmente y llevan casi media década implementándolo. Claro, y creo que aquí la perspectiva es que hay varias formas de implementar este as a service o esta servitización en donde tenemos, como bien mencionas, a China, que es muy estricto, riguroso, es casi un régimen de hecho, pero también hay formas de implementarlo de manera flexible. O sea, no es como que a todos nos van a obligar a hacerlo, ¿no? Creo que ahí más bien es donde entra la agilidad y la creatividad de cada compañía que tenga la capacidad de explorar y decir, a ver, de todos los modelos hoy que yo pondría a convertir este producto en un servicio, ¿por cuál quiero apostar? ¿Cuál es el que quiero jugar? Y sobre todo, ¿qué necesidad va a atacar eso? Porque tampoco se trata de convertirse en un servicio solo porque sí. Evidentemente, esto tiene implicaciones y también tendrá sus consecuencias negativas y hay que pensar en ellas antes de hacer la implementación, ¿no? Si tú, regresando al ejemplo de la tortillería, tú tienes una tortillería y lo que decíamos, ah, ahora vas a vender estos charolitas, bueno, igual esas charolas, ¿dónde van a terminar, no? O sea, hay preguntas que uno se tiene que hacer, evidentemente, porque si no, entonces pasa lo que hoy le ha pasado a los grandes servicios como Uber. Uber es un as a service porque hizo la movilidad como servicio en donde tú pides a través de la aplicación, etcétera, y ya sabemos cómo funciona. Sin embargo, ya vimos que eso trajo daños o efectos colaterales que al parecer ellos no habían visualizado desde el principio o si les vieron no les interesó y se arruinó la experiencia porque al final del día las personas ahora estamos exigiendo pues aquellas cosas que exigíamos de los taxis en su momento. Entonces, creo que también la parte interesante de los servicios es que se puede planear y para ello, como lo ven en God diciendo, pues por eso existen disciplinas enfocadas específicamente en eso, como el diseño de servicios, que contempla justamente a las personas, a la tecnología o la parte de maquinaria que se necesita y los procesos. Cuando juntas estos tres elementos y los pones a danzar, entonces es cuando realmente puedes tener un buen diseño de servicios. Y ojo, el diseño as a service no mata la compra del producto. Voy a poner un ejemplo. Tú y yo somos fans y consumidores de la tecnología de Apple, ¿va? Invertimos anualmente en equipos porque a eso nos dedicamos, a tener siempre el mejor equipo para poder dar el mejor rendimiento en nuestro día profesional. ¿Qué pasaría, Fer, si Apple dice, mira, voy a abrir un service, un Apple as a service y entonces a un usuario como tú, que es un usuario que depende de estar conectado y utilizar todos mis dispositivos, te voy a vender una suscripción mensual de $9,999 pesos, pero tienes acceso a mi iMac, a mi MacBook, a mi iPad, a mi Apple Watch y a mi iCloud en esa tarifa, ¿no? Y es as long as you live. Es decir, si vas a estar en mi modelo ocho meses, esos ocho meses tienes ese servicio y luego se te retira. Y esa computadora que entra probablemente un modelo de circularidad en otro tipo, punto de venta, que alguien dice, ¿sabes qué? Me interesan los productos de Apple en ese segundo ciclo. Puede comprarlos o no. Es decir, este modelo híbrido de consume como servicio y probablemente siempre vas a tener el top de mis productos o mi gama alta junto con servicio, etcétera. Se puede convertir en un nuevo modelo de entrada, de modelo para nosotros, que es como, oye, ¿yo por qué tengo que comprarte una computadora cada dos años? Prefiero el as a service con todo incluido y que al final es mucho mejor que solo usar y tirar, Fer. Es lo que hace, por ejemplo, el iPhone con el siempre ten el iPhone nuevo, que es una renta, ¿no? Al final del día. Pero creo que justo lo que mencionas o la mirada que amplías es justamente donde, pues igual no solo quiero el iPhone, quiero el iWatch, quiero mi computadora y quiero todo, ¿no? Entonces, sí sería interesante explorar eso, al menos yo sí me suscribiría dadas las necesidades que hoy tengo, ¿no? Claro, otro perfil, quizá otro perfil más bajo, haya un modelo de en lugar de 9, 999, sea 6,999 pesos. Y es otro modelo que incluye otros dispositivos o lo que sea, ¿no? Pero ese usuario, Fer, te lo ganas en un nivel de ecosistema activo, entonces de repente ganas mucho más con una tarifa intermedia que se vea en lugar de desembolsar, no sé, 80,000 pesos por una computadora de un golpe, esta es como tus mensualidades sin interés, ¿sabes? Es como, y es un usuario activo donde ese ser humano ya no va a comprar un Samsung, ya no va a buscar una alternativa a Xiaomi o otra plataforma, sino que va a vivir, va a vivir como usuario activo de esa compañía y entonces empujas mucho más rápido los servicios alrededor y el ecosistema creado que le da valor a eso que solamente el producto per se. Ese es el verdadero acercamiento o al menos el que yo entiendo que es un acercamiento correcto al as a service. Ahora, hay algo esencial y crucial que si te das cuenta estamos repitiendo sin mencionarlo explícitamente y es el tema del conocimiento del usuario. Esto es brutal, obviamente tanto si vendes productos pero sobre todo cuando vendes servicios porque el que tú conozcas cuál es la ruta o el journey map o todo esto que se habla dentro de la disciplina es decir, el viaje del cliente, las necesidades, lo que hace para llegar a eso o lo que no hace para obtenerlo, eso es importante que lo conozcamos y creo que ahí es donde está otra de las claves por las cuales las compañías no logran conectar sus estrategias de servicio, John, que a pesar de que hay un montón de cosas alrededor de la investigación del mercado y aquí lo entrecomillo porque en realidad nunca es una investigación tan real, siempre es una fotografía de un momento que ya se congeló, que ya pasó, que ya ni siquiera existe y nunca logran captar realmente la esencia de lo que el consumidor o la persona necesita porque están siempre como en una burbuja, que esto es algo que yo he venido criticando sobre la perspectiva del diseñador que siempre es como ahí voy a diseñar para tal pero no conozco a tal, o sea, es como voy a diseñar productos para bebés pero nunca en mi vida he cargado un bebé, ¿no? O sea, es como, pues no, entonces creo que lo importante es que también la gente se sensibilice que el primer paso es que conozcas a las personas para las cuales quieres diseñar este servicio y eso se puede hacer a través de la investigación, sí, tradicional, lo que sea pero creo que sobre todo el que tú salgas y vivas eso, o sea, no hay mejor compañía, de hecho, las compañías o las marcas más poderosas en el sentido de la fuerza con la que impactan no del poder económico son aquellas en donde el fundador o la persona que creó la compañía eran primero el usuario del problema claro y ahí es cuando vivieron en primera persona eso, que quieren resolver exacto ejemplo Patagonia es un ejemplo de el fundador viviendo esta experiencia y padeciendo el problema y luego teniendo una resolución ante eso por supuesto y creo que eso es algo que a veces desde los escritorios de la oficina o desde donde trabajes tú desde tu computadora se nos olvida como bajar al mundo terrenal y explorar realmente y vivir eso y solamente estamos pensando ay pues porque yo investigué en internet o porque alguien me entregó una investigación de mercado ya significa que todas las personas necesitan esto y en realidad no era eso lo que necesitaban y al final del día no tiene ningún resultado entonces creo que también algo que hemos dejado de resaltar es el tema del cliente y por supuesto algo que hemos defendido en este podcast el planeta ok ya entendiste a tu cliente ya sabes la necesidad puntual y particular que tiene si decides tomar esta digamos transformación de vender productos a vender servicios pero el siguiente paso ahora es pues esta persona se desarrolla en un contexto en un planeta llamado tierra y que problemas va a traer para ese ecosistema y eso es algo que también creo que en general los servicios carecen en este momento John porque nada más están centralizándose en el tema de la inmediatez y de resolverlo ahora pero están como dejando las consecuencias a largo plazo pues así de ya veré qué hago cuando pase es que no te das cuenta que la cultura mata la estrategia sí totalmente y hoy todos estamos haciendo estrategia y esa es una crítica completa para la gente que estamos haciendo innovación también o diseño o diseño de futuros etcétera estamos tan tan romantizando la parte estratégica que no estamos bajando a realmente entender antropológicamente por qué las personas se comportan o le dan prioridad a determinados actitudes o comportamientos o temas o pensamientos y creemos que nosotros dioses podemos alterarlo solo por el hecho de proponerlo y eso es algo como está on match no hace match no va a funcionar y esa parte tiene que resolverse además y para ir cerrando este tema Fer de mi lado creo que este tema del as a service también abre el debate de qué significa la propiedad hoy vivimos al menos mis papás mi papá y mamá que es la generación que está arriba de mí vivieron en la cultura de posee todo es como trata de tenerlo porque vivieron y se entiende sus generaciones anteriores es decir los papás de mis papás vivieron periodos de guerra y posguerra en donde no había posesiones y de repente cuando ya el capitalismo le permite tener a esa gente posesiones las atesoran las guardan y de repente tuvimos esta cultura de consumo brutal hoy esa cultura de consumo brutal está comenzando a descifrarse y de una manera distinta y a desinflarse y estamos hoy debatiendo qué es poseer o sea yo quiero llegar Fer a mis 80 años de vida no poseyendo cosas que no necesito sino teniendo o usando el as a service las cosas que en ese momento son valiosas para mí sin provocar el impacto de basura para el resto de generaciones o que cuando yo me muera ni siquiera tengan valor de cara a lo que voy a dejar creo que ese es un riesgo John de esta servitización y hay que decirlo porque tampoco aquí se trata de romantizar nada también es un riesgo de la servitización que de repente todo sea bajo suscripción o bajo renta y por un lado haya gente como tú que lo ves desde una perspectiva de ah pues eso me va a permitir acceder a las cosas que me gustan sin tener un tanto impacto etcétera pero creo que también podemos caer en el otro extremo que de repente te sientas de ah bueno pues antes podía consumir una cosa de esto de lo que sea y ahora como ya pago menos y no sé tengo o sea no sé como que me alcanza para más ahora voy a comprar cinco cosas de eso o sea creo que también se puede volver esa parte por eso decía hay que tener mucho cuidado con cómo vemos y planeamos de manera mucho más sistémica y consciente las estrategias de servitización ahora como todo siempre va a haber un riesgo evidentemente sin embargo creo que lo que sí puede hacer es sensibilizar porque si tú como compañía asumes que eso va a poder provocar un impacto creo que ahí es donde hay que comunicarlo y trascenderlo o sea decir a ver yo vendía tortillas y ahora estas tortillas te van a llegar en este no sé un kilo cada día o lo que te suscribas y te las vamos a llevar a tu casa pero pues no te las vamos a llevar en en X papel o en X contenedor porque pues no queremos contaminar o te las vamos a llevar en bicicleta o sea no sé creo que siempre hay que tener esta visión de cuidar toda la experiencia tanto para las personas como para el contexto y de esta manera evitar que se vuelva como contraproducente porque bueno evidentemente en el sistema capital todo corre ese riesgo de sobre consumirse ¿no? pero al final lo que creo que es interesante es que este tema de as a service nos permite incluso también integrarnos con otras compañías que eso es a mí lo que me llama la atención también o sea igual tú te dedicas a una cosa y dices oye Far pero yo no voy a desarrollar la infraestructura de entrega a domicilio porque pues ni me interesa ni lo tengo bueno pues no te preocupes ya existen un montón de plataformas de servicios por eso es as a service que te permiten contratar la entrega bajo ciertas condiciones etcétera ¿no? incluso hay servicios de personas en bicicletas mujeres en bicicletas si te interesa apoyar el tema de la perspectiva de género es decir creo que hay un montón de cosas que nos hacen falta voltear a ver en términos colaborativos sé que ahora es complicado porque estamos encerrados los que podemos estarlo y los que están en la calle pues estamos aislados etcétera sin embargo creo que es momento de voltear a ver y ver qué está pasando a tu alrededor ¿no? a veces quieres invertar el hilo negro y pues ya está inventadísimo y creo que eso es algo que hace falta voltear a ver qué beneficios trae esto para la empresa qué beneficios trae para el cliente cómo hacemos que eso sea flexible cómo hacemos que esto se vuelva en un potenciador ¿sabes? me encanta tu analogía del hilo porque no creo que haya un hilo negro inventando creo que hay muchos nuevos hilos unos viejos y unos mejorados pero muchísimos el tema es que nadie los está confeccionando entretejiendo sí y cuando luego la línea del tiempo hace que eso sea una obviedad ¿no? cuando dices ay ¿a poco nadie estaba uniendo este hilo con este hilo? nadie ahora la oportunidad está ahí de repente hay tantos hilos muchos se van a tronar muchos son frágiles muchos sí sí tienen la consistencia o necesitan de este hilado con otros para hacerse consistentes creo que el as a service y creo que al final el as a service se convierte en la experiencia final entregada a Fer es la parte que deberíamos estar discutiendo sobre esa viabilidad de los futuros de las compañías y de hecho quiero hacer un anuncio rápido Fer el CX justo se trata de eso sí efectivamente ahora mismo como ustedes saben tenemos en Black School un curso que es una mezcla de un curso taller dentro del programa tenemos clases audibles clases on life clases online y es un sistema bastante robusto al menos nos hemos encargado de que sea así de Customer Experience Innovation donde tratamos este y otros temas que giran alrededor de cómo puedo yo crear una gran experiencia para las personas independientemente si vendo servicios o productos estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black únete al mejor club de innovación negocios diseño creatividad y futuros únete a Black Creative Intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If el mundo de la educación está en plena disrupción y esta es nuestra propuesta te presentamos Black School la escuela de diseño creatividad innovación negocios y futuros más disruptiva de habla hispana Black School programas académicos para mentes que están buscando qué es lo que sigue visita blackschool.rocks y encuentra el programa académico que llevará tus habilidades al siguiente nivel Black School presentado por Blackboard y Black Creative Intelligence What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Hace mucho tiempo Fer que no hablamos de Elon Musk Qué bueno Sí, exacto por muchas razones uno que te cae muy mal ahora mismo se está convirtiendo en el villano desde muchos puntos de vista Siempre lo fue siempre lo fue analicen su historia siempre lo fue Acabo de leer Fer que yo todavía tengo un poco de esperanza sobre él pero lo que está sucediendo ahora es un tema importante respecto al futuro de la tecnología Elon Musk acaba de dar la cara y dio dos malas noticias para los que han comprado una Cybertruck que seguro tú que estás escuchando alguno de ustedes ya pagó su Cybertruck pues no la vas a tener este año la vas a tener hasta 2023 en el mejor de los casos y la razón es por una no ha podido no ha podido cumplir la promesa Elon Musk desde que lanza estos coches Tesla y nos seduce con la posibilidad de la autoconducción la conducción automatizada o por inteligencia artificial y ha entregado paquetes de actualización que no han hecho otra cosa más que decepcionar a la gente que tiene un Tesla y ahora mismo dada la curva de hype que atravesó esa maduración de hype que atravesó Tesla con sus autos eléctricos y a la competencia que ya viene detrás copiándole los pasos y en cierto momento lo va a rebasar él tiene que acelerar el paso y ojo aquí viene un tema importante que voy a tratar de moverlo en 5 minutos la única forma escuchen bien la única forma en la cual los autos se manejen solos no importa si es Elon Musk quien llega primero o es IBM con Watson es que ese dispositivo llamado auto que es parte de un movimiento de internet de las cosas aprenda a pensar por sí mismo es decir la singularidad de la inteligencia artificial la única forma que un auto se pueda manejar de forma correcta en la calle es que aprenda a pensar no hay otra cualquier tecnología liberada que simule pensar es solamente un sofisticado entramado de algoritmos de condicionales de si sí y si no que van inevitablemente a fallar y a provocar accidentes interesantes en la calle inclusive con vidas humanas e inclusive ya ha habido demandas sobre oye que pasa si mi coche en conducción natural choco yo pago yo pero que pasa si mi coche en conducción artificial choca quien paga Tesla ese tipo de debates van a comenzar y como la respuesta natural es claro paga el fabricante imagínate lo que puede ser en un año fer 2000 accidentes de sus autos en la calle imagínate 2000 demandas millonarias se acaba la compañía ese escenario le dio tanto miedo a Elon Musk porque se dio cuenta que no había manera algorítmica de que sus coches se condujeran solos que la única cosa que puede provocar que sus coches lo hagan es metiendo todo el empuje tecnológico a desarrollar la singularidad de la inteligencia artificial lo leyeron bien escucharon bien Elon Musk todo este año va a colocar todo su capital económico todo este brazo de inversión que tiene para poder desarrollar un proyecto el Tesla Bot o como en otros como se le ha llamado el nombre código Optimus a esta inteligencia artificial que va a aprender a pensar la única forma en la cual puedo desarrollar ese auto es haciendo inteligencia artificial cosa que hace 8 años cuando entrevistan a Elon Musk sobre inteligencia artificial él decía oigan si no regulamos la inteligencia artificial esto puede ser el fin de la humanidad hoy se ha convertido en el promotor de la inteligencia artificial que podría ser realidad esa frase horrorosa que dijo hace varios años así que este año Fer tanto la Cybertruck como Roadster como Semi y todos los proyectos secundarios se convirtieron secundarios el proyecto primario hoy de Elon Musk es desarrollar el Tesla Bot Optimus que le va a permitir ahora sí brindar la inteligencia artificial a los vehículos brindar inteligencia artificial a los satélites de internet que tiene y que está colocando alrededor del planeta brindar inteligencia artificial asistida para los viajes de interplanetarios es decir es el único eslabón y vaya que es un gran eslabón para poder desactivar ese problema que tiene en el ecosistema construido por Elon Musk lo cual Fer te aseguro en este laboratorio que está haciendo lo único que va a acelerar es esta fecha que pensábamos que iba a ser para la década finales de esta década estamos llegando a mediados de esta década a tener un coche manejable gracias a esta singularidad controlada que Elon Musk quiere desarrollar con su Tesla Bot yo la verdad no creo nada de esto no por ti sin embargo por lo que dijo este Elon Musk o sea siento que esto es parte de la estrategia que siempre hace de levantar el hype y que por un lado le funciona en términos de que pone en la mesa la conversación y despierta pues estas pasiones encontradas pero al final del día no creo que lo logre creo que es más por ejemplo cuando lo mismo que cuando presentó Neuralink y dijo ay no ya va a estar y no sé qué y no llegó siento que esto es más profecías autocumplidas ¿sabes? como estos sueños imaginativos que han venido desde los no sé veintes treintas cuarentas que la gente se imaginaba cosas del futuro y que hasta ahora no hemos logrado terminar de realizar lo mismo creo que es esto estas son los nuevos imaginarios los robots no porque no crea que la singularidad va a llegar en cualquier en algún momento sino porque creo que va a venir de otros lados no va a venir de donde lo estamos esperando donde la gente tiene las expectativas de estos grandes magnates yo creo que va a venir de otros lados y sin embargo quien sí lo va a explotar por el poder que tiene económico y la infraestructura pues son estos grandes millonarios sin embargo para mí el Tesla Bot no es más que pues estos chaquetas que estas personas tienen desde niños de quisiera construir un robot y ahora pueden construirlo pero se me hace más una llamarada como dicen ahí te petate que realmente vaya a ocurrir desde esta zona ahora por eso insisto no quiero decir que la singularidad no va a ocurrir pero pero aquí es donde ves los intereses realmente que siempre estuvieron ahí o sea este discurso que dio Elon Musk hace años diciendo ay no no que peligroso la inteligencia artificial obviamente era parte de todo lo que siempre despierta que es pasiones para que la gente hable de estos temas creo que Elon Musk es un diseñador de curvas de hype si quieres si quieres entender que es una curva de hype métete a la BCI a la Black Creative Intelligence está gratuito este artículo o métete al canal de YouTube de BlackBot en donde tengo yo un video donde explico qué significa estas curvas de innovación y cómo entender estas curvas de innovación coincido contigo creo que está creando una nueva curva de hype que eventualmente Fer le va a permitir llegar a una conclusión comercial y explotación de esto porque hoy está quedando tremendamente mal ante las promesas que ha dicho sin embargo yo siempre le respeto la posibilidad de hacerlas y quiero dejar solamente un dato para ya dejar a Elon Musk ahí mientras hablamos el Falcon 9 de SpaceX esta nave que lanzó hace 7 años este cohete que ya se convirtió en chatarra espacial en el espacio va en dirección contra la luna y va a chocar es decir su cohete el Falcon 9 va a colisionar con la luna en algún momento entre ahora que estás escuchando este podcast y marzo en el mes de marzo los daños todavía no se sabe qué va a ocurrir de este choque yo creo que va a ser mínimo pero el hecho de que sea la primera vez en la historia en donde una nave choque contra este satélite eso es como para ver es como qué va a ocurrir cómo se va a sancionar oye qué irresponsabilidad dejar a una nave ahí abandonada qué o sea qué va a pasar en 30 años cuando todos los satélites de internet que están lanzando se conviertan en basura van a ser proyectiles Elon Musk qué va a pasar eso es un nuevo debate ya veremos qué se produce de todo esto bueno ya ha habido otras veces ya hemos tenido choques de naves espaciales contra la luna no sería la primera vez sin embargo lo que sí creo que puede pasar es que lo que hablo la primera vez de manera no intencionada ha habido ejercicios que sí han provocado esto puede ser la primera vez no intencionada dado que es basura espacial de un ser humano que dijo ah pues ahí les dejo el Falcon 9 sí claro entiendo pero creo que al final lo interesante de poner en la mesa es la conversación sobre la basura espacial que de hecho nosotros también hicimos un reporte sobre el tema del espacio y pues una de las cosas que la verdad nadie está casi nadie estamos hablando porque obvio estamos muy preocupados por lo que está pasando adentro del planeta tierra pero también se nos avecina un problema con este tema de la basura espacial que no nada más puede impactar con otros objetos sino también provocar accidentes a futuro entonces la basura espacial es todo un tema y pues ahora una vez más Elon Musk es protagonista de otra de las cosas de esta naturaleza estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Media todos los contenidos que estamos consumiendo series, videos, podcast, música películas, documentales Media en Creative Talks Podcast Fer tú y yo y lo hemos dicho varias veces ya casi no consumimos Netflix porque estamos consumiendo otros lados y también el tiempo disponible para contenidos media cada vez comienza a ser insuficiente sería la palabra porque hay un abanico un universo de contenidos por explorar y necesitas seleccionar algunos pero caímos en un punto de da igual como que nos dio así como no quiero pensar como fue pon algo que no nos haga pensar y abrimos Netflix y abrimos algo que se llama La Divina Gula ya habíamos visto algo de este tipo de contenidos y la verdad es que estuvo muy emocionante Fer te acuerdas de las crónicas del taco ¿no? si bastante super interesante y también debo confesar fuera de Netflix yo consumo a Lalo Elisarraraz que hace este ejercicio antropológico de ir a distintos lugares afuera del metro va a algunos mercados de sobre ruedas o de los que se ponen una vez a la semana ahí come comida de calle y dices que interesante pero La Divina Gula Fer que es el nombre de este documental episodico de Vice con Netflix te meten a un escenario que terminas amándolo al inicio y eso es algo que te pasó a ti y a mí visualmente no nos decía gran cosa pero conforme fuimos dándole oportunidad episodio por episodio porque además son cortos y súper rápidos y súper buenos pasamos de tortas rellenas de tacos tacos tortas burros gigantes bebidas afuera en un mercado en verdad toda la mexicanidad de la cultura de calle manifestada en este documental y más allá de lo extravagante que puede ser la descripción de la comida mexicana de calle nos llevó a una gran conclusión que la uno con lo que estábamos platicando arriba sobre el tema central de los servicios me encanta porque te voy a interrumpir me encanta porque siempre decimos vamos a ver esto para no pensar y terminamos pensando más cosas de las que hubiésemos pensado si hubiéramos visto algo para pensar y es una gran sorpresa ¿no? que es la innovación está en la calle o sea tú y yo ¿no? pasamos horas y horas frente a la pantalla navegando analizando viendo señales viendo compañías pero durante dos años hemos perdido el contacto con la calle con lo que está ocurriendo en la calle sí y eso es algo que de verdad he hecho mucho de menos como sí como no solamente creo que estoy dividida en dos partes por un lado a nivel personal porque a mí siempre me ha gustado observar siempre me ha gustado ver siempre me ha gustado sentarme en lugares y simplemente apreciar lo que está ocurriendo pero también a nivel profesional o sea hoy no me siento con la confianza que me sentía antes de la pandemia en hacer una declaración una aseveración una recomendación a nivel profesional a una compañía o alguien que nos contacte y hoy siento esa falta porque no es lo mismo como bien mencionas John estar en la pantalla y viendo cosas que estar en la calle viendo cosas sí por ejemplo voy a poner un ejemplo en la mesa hoy en día estamos desde el punto de vista de la innovación trabajando con una de las tres compañías más importantes de bebidas alcohólicas del planeta que están haciendo un planteamiento sobre qué necesito yo saber como compañía para poder tomar decisiones las decisiones adecuadas a partir de ahora y en el futuro y de repente sí claro está en todo este radar de innovación y tecnología que usualmente ya tenemos en la genética pero en paralelo en la cultura underground ha venido creciendo en los últimos 20 años y de repente boom se manifiesta en la calle un fenómeno que lo cambia todo o al menos en la culturalidad de ese grupo social que es un grupo social masivo y que no le llegas de forma tradicional o por una pantalla de computadora o de teléfono es increíble toparte con estos ejercicios de recolección de culturalidad ocurriendo en tiempo real y eso Fer me pareció impresionante un golpe de realidad una colisión de factores que dirías nunca van a jalar juntos y de repente ya están jalando en la calle y la gente ya creó una subcultura de eso es impresionante sí yo yo es algo que yo siempre he dicho y siempre he intentado incorporar en mis procesos de diseño y de de creatividad y es todo lo que tú crees que vas a inventar que vas a establecer y que vas a marcar una tendencia ya se inventó ya está en la calle o alguien ya lo destrozó y por eso me gusta mucho esta serie porque nos deja ver por ejemplo yo ya te había compartido yo antes de ver la serie sobre el fenómeno de las licuachelas en Tepito que no haya escuchado pues ahí le echa una googleada pero al final del día estos fenómenos culturales te resuenan te dicen algo te gritan cosas que no van a ocurrir en una pantalla y que después cuando las comprendes puedes transmitir y adaptar a las pantallas por supuesto que sí pero siempre hacemos nuestros procesos de diseño o por lo regular creo que las compañías que se dedican a ofrecer estos servicios pareciera que siempre hacemos los procesos al revés como que tú investigas y luego intentas adaptar eso a la realidad o al contexto o a las personas en lugar de que sea al revés de investigar que ya está ahí y tú tratar de adaptarlo y siempre por eso me burlo de eso de cuando la gente dice vamos a diseñar algo para viejitos vete a vivir en un asilo 15 días para que entiendas de qué va esto entonces me encanta véanlo además es que es una gozada porque es que como bien mencionas John representa toda la mexicanidad todo esta de dónde nace el genio mexicano que es capaz de mezclarlo inmezclable o lo que pensarías que no se podía mezclar y de repente de ahí resulta algo algo interesante como por ejemplo la torta de gelatina que yo sé que puede sonar como guácala pero yo que ya la he probado les puedo dar mi certificado de Fernanda Rocha que es algo muy bueno que no esperas que sea bueno brutal creo que si es una serie que puedes sentarte a ver y disfrutar y se te va a abrir el estómago es una serie creada por Juan Márquez Nacho Gil y Laura Poldenberg que en la narración fascinante Memo Villegas lo hace increíble Memo mis respetos me haces emocionar o sea todas las moléculas que me integran como ser humano y más las del estómago están gritando en un estadio diciendo con cada narración cada acercamiento cada descripción que viene en ese guión Memo fantástico y cuando la conectas con esta entrega de cheque de realidad es como mira si habrá internet nos vamos a conectar a los metaversos por supuesto vamos a tener plataformas hay nuevas economías emergiendo pero la calle la calle es la calle y transforma la forma en como vestimos como comemos como ponemos condiciones e inclusive diseña la insurgencia de ese estado económico emergente desde el punto de vista tecnológico eso es el punto John la calle tiene más innovación que cualquier compañía tecnológica o no que hay en este momento la calle transforma todo la calle impone tendencias la calle es donde están las respuestas y eso es algo que tenemos que saber y que tenemos que dejar de pensar que no es así o sea dejar de no valorarlo la calle en la calle ocurre todo la calle no la puedes retratar en un excel no y tampoco la puedes describir al 100% en una investigación o sea para entenderlo hay que vivirlo sí me parece muy valioso este ejercicio documental y antropológico y fíjate que hay un movimiento de documentalistas alrededor del mundo eso está padre me encanta porque te permite dar un vistazo a mí que soy y lo he dicho aquí soy un bullierista social me encanta asomarme a los mundos y ver que hay que se come que se dice y por eso estos ejercicios me parecen muy valiosos porque hoy sobre todo insisto estando en pandemia que no hemos podido salir a hacerlo pues que alguien te lo traiga a la pantalla en la sala de tu casa es fenomenal y cuando lo hacen en muchas partes del mundo es fenomenal porque te permiten conocer no los lugares turísticos de las zonas o de los países sino realmente lo que está pasando y eso a mí de verdad me chupo los dedos cada que veo algo así a tal punto que Fer y yo ya estamos haciendo una vez que termine esta última ola regresar a la calle prometernos honestamente como observadores de los fenómenos sociales post pandemia o que habían sido creados previos a la pandemia y sobrevivieron esta ola disruptiva creo que eso va a abordar una cantidad de conocimiento de mercado Fer wow creo que este ejercicio no nos hizo más que abrirnos a la realidad y tú que como yo estás tomando decisiones de escritorio a partir de una pantalla estamos teniendo una mala decisión por eso por eso la frase te falta barrio te falta calle nos falta calle después de dos años de encierro vamos a tener que hacerlo y si no has visto el documental velo estamos nosotros por terminarlo la verdad es que se consume muy rápido y yo o sea casi como un tour gastronómico ya tengo como los lugares que quiero visitar que no conocía para estar ahí está bueno que nos compartieran en el episodio que lugares ustedes ahorita dijeran vayan aquí ya sea de comida de explorar como las espadas ¿cómo se llaman las jirafas las jirafas que son unas quesadillas gigantes que tienen cerveza de sabores y wow bueno ya nos vamos porque esto ya nos está dando hambre así que hasta aquí vamos a llegar al día de hoy John sí siempre se quedan contenidos y la verdad es que hacer shows de arriba de una hora son una locura pero recuerden que siempre habrá un Crave Talks en una semana en el futuro Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black yo fui John Black gracias por estar hasta acá hice un cambio completo al proyecto de plataforma espero si quieres escucharlo está disponible por ahora en Spotify y luego ya lo conectaré a todas las demás pero espero que te guste y si no te gusta despídete bien de ese proyecto y bienvenidos a los que están llegando recuerden que tenemos nuestros cursos que estamos abriendo ahora en Black School vamos a estrenar en febrero cursos nuevos así que si estás interesado en algo de innovación y creatividad métete o de CX métete investigalo es un placer recuerda que tenemos la BCI la Black Creative Intelligence y están ocurriendo cosas de contenido todo el tiempo en nuestras redes sociales John como cada emisión quiero agradecer a las personas que han comenzado a interactuar más con nosotros que nos han dejado sus respuestas en algunas de las encuestas o preguntas que planteamos en Spotify y han calificado que hermoso que bonito ponganle estrellas al show ponganle estrella por favor y también compártanos en redes sociales no sean tímidos compartan que más quieren por ahí ya nos han puesto en la lista algunos temas la razón por la cual todavía no los tomamos es porque queremos siempre hacer un balance no queremos que esto se vuelva un programa tecnológico porque no es la intención siempre nos gusta analizarlo desde diferentes perspectivas pero de verdad que si consideramos las cosas que ustedes nos solicitan y las cosas que ustedes nos comparten si hay algo que ustedes creen que debo estar en este podcast pues más que abiertos a escucharles así que muchas gracias yo soy Fernanda Rocha y como cada edición nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta y John Black OH y John Black